¿Cómo están mis amigos? En esta ocasión quiero que me ayuden a encontrar varias preguntas de este circuito. La primera, ¿por qué el voltaje en esta resistencia es cero? Siendo que en las demás resistencias tenemos voltaje. La segunda, ¿por qué tenemos voltajes negativos en estos dos voltímetros? Mientras que aquí sí tenemos voltaje positivo. Bien, siguiente pregunta, ¿por qué este voltaje, bueno, que tiene polaridad distinta, es igual 3 voltios menos 3 voltios? ¿Habrá alguna razón? Esas preguntas se pueden resolver analizando el circuito. Entonces les dejo la tarea para que me encuentren las razones o me respondan a las preguntas que estoy haciendo en este vídeo. Los espero con sus comentarios.